Este programa es presentado por I Love, Coral Gables, Metrobyte y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Rumbo a las presidenciales 2024. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Mesías Cabello, cuesta abajo en su rodada. Vean. ¡Ven hasta allá! ¡Hasta dónde? ¡Bueno, Garcés! ¡Mira dónde está la ría, esa madera! ¡En vos! ¡Se le voló la madera! ¡Una bulla, Rosamita! ¡Mira! ¡Mucha gente! ¡Ya lo sé! ¡Este es un río de gente! ¡Ah! Un río. No llega ni a Cañadita. Pero ustedes saben por qué se hace estas concentraciones. Como lo dijo Carlos Blanco. Para que no se vaya para el otro lado. Entonces, él tiene que hacer eso porque si no, todo termina en el otro lado. Ahora, el tema político del día de ayer fue la comunicación de la Unión Europea. Yo creo que la tenemos ahí. La voy a leer porque vale la pena. La Unión Europea lamenta profundamente la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar su invitación a observar a las elecciones presidenciales del 28 de julio. El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional, incluida la de la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial. De conformidad con el acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de oposición, que establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar las elecciones. Hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a considerar su decisión. ¿Por qué se les quita? Se les quita por dos razones. Una, para sembrar la inquietud en el pueblo venezolano de que ellos van a hacer trampa y que nadie podrá evitar que hagan trampa. Eso va a requerir un esfuerzo mayor de testigos en las mesas electorales. Y ya tengo información de que se están preparando. Y cada vez hay más voluntarios para estar de testigos. Y la segunda razón es para dejar en un interrogation point podemos hacer lo que nos dé la gana. Y aquí vuelven a estar equivocados. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo en que hacía lo que les daba la gana. Hoy en día se han robado tanto cobre y se han robado entre ellos mismos que la desconfianza se puede respirar y viven a cada rato preguntando o el movimiento de uno o el del otro para saber dónde anda. No solamente hay miedo de que Maduro y su camarilla corta arregle y se vaya tranquilo para donde se va a ir y qué va a pasar con los demás, sino que además hay la desconfianza de empresas, negocios e intereses que están repartidos entre ellos. El botín. De los tantos años de estar sentado en Miraflores. Por su parte, el comando Venezuela rechazó la decisión del régimen de evitar la observación internacional. Ruedalo. Comando con Venezuela. Caracas 29 de mayo del 2024. Nicolás Maduro no podrá evitar la observación electoral popular. Ante la arbitraria decisión por parte del régimen de revocar la invitación expedida a la Unión Europea para que despliegue una misión de observación electoral de caras al 29 de julio, nos dirigimos a todos los venezolanos y a la comunidad internacional en los siguientes términos. Primero, esta decisión no evitará la que todos sabemos que ocurrirá el próximo 29 de julio, que es la contundente victoria del cambio que representa el candidato de la unidad en Mundo González Burrutia. Segundo, el régimen recurre a esto para evitar someterse a la observación internacional calificada, pero no podrá evitar someterse a la observación electoral popular que ejerceremos con determinación los millones de venezolanos que votaremos el próximo 28 de julio. Tercero, esta es una decisión más que abulta el expediente de un incumplimiento de Nicolás Maduro, el acuerdo de Barbado. Acuerdo de Barbado más golpeado. Por lo cual, hacemos un llamado a la comunidad internacional a seguir firmes en el acompañamiento del pueblo venezolano en su legítimo derecho a lograr el cambio político por la vía electoral. Cuarto, exigimos a Nicolás Maduro que revierta esa arbitraria decisión que solo ratifica su condición minoritaria y constituye una evidencia adicional del temor que le tiene a una observación electoral calificada y con credibilidad que deje constancia ante los venezolanos y el mundo de los intentos para impedir con manipulación el libre ejercicio del voto en las próximas elecciones presidenciales. Quinto, al pueblo de Venezuela, como lo hemos demostrado en el pasado, le decimos que este es un nuevo obstáculo que superaremos con la fuerza de la unidad de millones de venezolanos decididos de manera organizada a triunfar el próximo 28 de julio. Sexto, esta decisión la combatiremos redoblando los esfuerzos que estamos llevando adelante en la construcción de la más robusta maquinaria electoral en la historia del país. Esto es importantísimo. Representa el plan 6600K, que son 600 mil personas, y los miles de comandos que se están creando a nivel nacional. Venezolanos, tengamos la confianza en este inmenso movimiento cívico que se organiza para votar y defender el triunfo de millones de ciudadanos que exigen libertad. No tengan duda, vamos a ganar. Firman María Corina Machado, Enmundo González Urrutia y Omar Barbosa, secretario ejecutivo. No hay duda, señores, que nadie se va a acostar a dormir, que va a haber vigilancia, que va a haber observación internacional, quiera o no quiera, que la prensa va a venir y va a estar en todas partes. Ya se acabaron los tiempos de los cuatro gritos y de la oscuridad. La luz cada día llega más a Venezuela. La luz de la claridad y del futuro que juntos escribiremos. Breve pausa y seguimos. La luz de la claridad y de la claridad y de la claridad. La luz de la claridad y de la claridad. La luz de la claridad y de la claridad. La luz 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 de la claridad.